Bueno amigos, este es un momento algo especial, y tal vez es uno que muchas personas deberían conocer. En la NBA conocemos muchas historias de heroísmo, jugadores que ante una situación complicada entraron en un papel de héroe y lograron salvar a su equipo. El día de hoy tenemos una historia en particular. Hablaremos de cómo un joven a sus 24 años de edad se convirtió en el héroe y mejor jugador de una franquicia, alguien que no se rindió ante la adversidad y supo ponerse a su equipo al hombro. Hoy, en The Basket Pack, te contaremos el día en que Dwayne Wade se volvió una leyenda. El draft del año 2003 ha pasado a la historia como uno de los mejores de todos los tiempos. Un draft que trajo a algunos de los jugadores que por un largo tiempo fueron icónicos. Conocemos la leyenda que es TheBron James, por supuesto, el mejor jugador de esa generación. Tenemos al gran Carmelo Anthony, conocido por su estilo de juego y su excelente ofensiva que deslumbró a tantos. Tenemos a Chris Bosh, un pionero de los alda pivots modernos con un estilo muy versátil. Tenemos a la leyenda Darko Millichick, el mejor jugador en la historia de los Detroit Pistons. Pero nos enfocaremos en este muchacho, Dwayne Wade. La historia de él es algo especial, proveniente de Chicago, Illinois y nacido el 17 de enero de 1982. Al igual que muchos jugadores en la NBA no hicieron falta a los problemas de camino al estrellato. Para empezar, en preparatoria no recibió muchos minutos de juego derivado de su físico. Sin embargo, al llegar el verano sacó provecho de que creció 10 centímetros, así como se dedicó a trabajar partes de su juego. Si hablamos de su paso en la universidad, hablamos de un líder nato. Un jugador demasiado veloz y explosivo con una gran habilidad para atacar el aro. Eso incluye tiros de media distancia. Lo cierto es que la universidad de Marquette destacó completamente por encima de los demás. Y llegó a lo más alto del torneo junto a sus compañeros. Pese a que no los llevó a un campeonato, sí se ganó su lugar como el mejor jugador en la historia de esta universidad. Abriéndole las puertas hacia la NBA. Y así llegó el memorable día. Hemos hecho una gran introducción en lo que ha sido el origen de Dwayne Wade, porque a veces necesitamos un poco de contexto. Wade llegó a un Miami Heat de reconstrucción. Pat Riley, icónico entrenador. Conocido por sus éxitos en los Lakers de los 80, por sus buenos años en los Knicks y por darle una identidad a Miami Heat. Abandonó el cargo de entrenador, dejándole el mando a su pupilo, Stamban Gandhi. El equipo que se construyó no era precisamente el mejor. Y al menos en ese entonces Wade aún no era el jugador franquicia. Para ese entonces aún confiaban en Eddie Jones, quien ya estaba en sus últimas. Y también contaban con Lamar O'Don. Pese a no contar con un roster lleno de estrellas, Stamban Gandhi se las arregló para dirigir este equipo. Llevándolos al cuarto lugar de su conferencia. Lo sé, no es el mejor récord del mundo, pero sí era el este. Lo que quizás no muchos esperaban es que ese sería un punto sin retorno en la carrera de Dwayne Wade. Miami Heat se encontró en los New Orleans Hornets. Por supuesto, en una etapa muy extraña de su historia. Fue en esta serie donde Wade demostró quién era él. Su año rookie había sido muy bueno. Grandes promedios y actuaciones que destacaban el talento que tenía este muchacho. Pero por supuesto no fue superior a los otros dos sujetos que estaban compitiendo directamente por el rookie del año. Wade no pasó desapercibido. Pero no era un candidato a dicho trofeo. Hasta ese punto tenemos un joven de 22 años y en el puesto de líder. Pero pronto eso cambiaría. Mientras sus compañeros no estaban atinados, Wade se volvió en el sujeto que estaba liderando en puntos. Algo a destacar es la gran defensa de ambos equipos. La razón por la que el marcador se mantuvo tan bajo por la mayor parte del tiempo. El encuentro se mantuvo con una pequeña ventaja para los Hornets hasta que Wade comenzó su ataque. Dándonos unos minutos finales de mucha emoción en los cuales Miami logró tener una enorme ventaja. La cual parecía sellar el triunfo. No más que las cosas se empezaron a complicar. Cuando los Hornets iniciaron una remontada que les permitió empatar. Con la posibilidad de perder en el tiempo extra, Dwayne Wade surgió. Por supuesto este no fue el final. La serie se extendió hasta los 7 partidos. Pero de cualquier forma Wade se las arregló para poner de pie al equipo. Si es que Miami buscaba su futuro lo tenían de frente. Fue un logro pasar a las semifinales de conferencia cuando no se esperaba mucho de ellos. Encontrándose los Indiana Pacers. Fue aquí donde se terminó el sueño. Cayendo en 6 partidos. Wade una vez más lideró en puntos a su equipo. Pero estaba claro que necesitaban algo más. Si es que querían competir por las grandes ligas necesitaban un veterano. Alguien que pudiera darle fortaleza a este equipo. Y por supuesto que se entendieran con su nueva estrella. Shaquille O'Neal por años fue un jugador muy letal dentro de Los Ángeles Lakers. Junto a Kobe Bryant formó quizás la mejor pareja de todos los tiempos. Derrochando talento por todos lados. Brindando 3 campeonatos seguidos. Todo esto desde el año 2000 hasta el año 2002. Pero en los últimos 2 años las cosas se complicaron. Con el paso del tiempo estos 2 individuos dejaron de entenderse en cancha. Cada uno buscaba ser el líder y jugar a su manera. Al punto que surgieron conflictos internos. Y todo eso se transmitió a la cancha. Siendo eliminados en las semifinales del 2003 ante los San Antonio Spurs. Fue así como en una maniobra desesperada los Lakers trajeron a 2 leyendas en la NBA. Tenemos al legendario Lapivot Karl Malone. Quien veía terminados sus años dorados en Utah Jazz. Y por otro lado teníamos a Gary Payton. Quien por años fuera el jugador franquicia de los Seattle Supersonics. Conocido por su brutal defensa. Ojito con este sujeto que después era importante. Los Lakers al construir este equipo se proyectaron como los próximos campeones de la NBA. Vencieron casi sin problema a cada uno de sus oponentes en la conferencia oeste. Aunque las diferencias continuaron al menos por un rato las dejaron de lado. Regresando a las finales de la NBA. No más que las cosas no salieron bien. Contra todo pronóstico los Detroit Pistons hicieron pedazos a los Lakers. Exponiendo cada uno de sus puntos débiles. Demostrando que en este equipo había todo menos química y trabajo en equipo. Fue aquí donde se hizo más notorio que Kobe Bryant y Shaquille O'Neal ya no se entendían. Con esta derrota los Lakers decidieron poner fin a esta era. Y comenzar a reconstruir. Shaquille O'Neal aceptaría ser enviado a Miami Heat. Realmente parecía interesado en el proyecto joven que se estaba construyendo. Lo curioso es que aunque le agradaba la dirección de Stan Van Gundy. Él no lo respetaba como entrenador. Ya que él consideraba que los entrenadores con campeonatos tienen más autoridad. A pesar de eso alabó ciertos aspectos de su dirección. Todo eso mientras prefería a Pat Riley como entrenador en el fondo. Inmediatamente el equipo se hizo con una estrella del más alto nivel. Comenzaron a reforzar el roster con más jugadores de rol. Convirtiendo a Miami Heat en un serio aspirante al título. Claro. No por delante de los Indiana Pacers quienes eran los favoritos. Que pudo ser así de no ser porque alguien le dio por agarrarse a vergasos con sus fans. Por otro lado los Detroit Pistons dejaron ir jugadores secundarios. Y aunque siguen siendo contenientes había dudas. Miami Heat durante la temporada del 2005 demostró todo su poder. Shaquille O'Neal se entendió a la perfección con Dwayne Wade. Logrando una pareja muy efectiva. Si hablamos de los demás jugadores estos no decepcionaron en lo absoluto. Incluso Shaq llegó a ser candidato MVP de la NBA. Siendo superado por Steve Nash. Algo que aún provoca mucha controversia. Al final de cuentas teníamos un equipo aspirante al campeonato. Con la quinta mejor ofensiva en toda la liga y la sexta mejor defensa. Para este año Dwayne Wade subió sus promedios. Siendo candidato al jugador más mejorado. Eso incluyó su primera participación en el All-Star Game. Compartiendo vestuario con Shaquille O'Neal. Al llegar a los playoffs los éxitos se mantuvieron. Teniendo que enfrentarse a los New Jersey Nex. Barriéndolos sin ningún problema. Luego se encontraron a los Washington Wizards. Humillándolos en otros cuatro partidos. Es así como se encontraron a los campeones. Los Detroit Pistons. Quienes por supuesto buscaban repetir la gloria de un año atrás. Es así como tendríamos un duelo que cambió muchas cosas en esta historia. Los Pistons seguían manteniendo su defensa que los caracterizaba. Algo notable durante el primer encuentro cuando los Pistons se llevaron la victoria. Sin embargo Miami tuvo un gran chance de llevarse esta serie. Con una ventaja de 3 a 2 y se estaban preparando para las finales de la NBA. Hasta que una paliza en el sexto partido canceló sus planes. Llegando así al juego 7. Lo que cambió el rumbo de este equipo. Miami llegó a tener una ventaja en los minutos finales. En cierta parte comandada por Shaquille O'Neal. Quien pareció estar jugando como en sus años de gloria con los Dekkers. Pero todo eso se vino abajo con una serie de ajustes de Van Gundy. Quien para Shaquille O'Neal fue el responsable de que este juego se perdiera. Si hablamos de Twain Wade. No se vio tan afectado por la defensa de los Pistons. Pero algo que es cierto es que no encontró una forma de frenar a Richard Hamilton. Expresando que es uno de los jugadores que no podía defender. Miami contaba con un excelente roster. Llegaron más jugadores de rol y veteranos dispuestos a ayudar a este equipo. Aún se planeaba que Van Gundy se mantuviera como el entrenador. Parecía que las diferencias con Shaquille O'Neal se habían resuelto. Hasta que por situaciones personales se inesperadamente renunció al cargo. De cualquier forma su récord no estaba lleno muy bien. Bud Riley. Quien hasta ese entonces ejercía de ejecutivo lo solucionó poniéndose a sí mismo como entrenador. El récord fue inferior al año pasado debido a múltiples sesiones de Shaquille O'Neal. Dejando a Dwyane Wade como el líder absoluto. Incrementando aún más sus puntos. E imponiendo su estilo exclusivo y agresivo junto con una defensa férrea. La gente oponía de favoritos a los Pistons y Miami había pasado a segundo lugar. Pero al llegar a los playoffs eso cambió por completo. En una serie complicada se antepusieron a los Chicago Bulls. Donde podemos destacar el performance del dúo de Miami Heat. Posteriormente tuvimos una paliza de los New Jersey Nets. Culminando con un reencuentro entre los Detroit Pistons. La historia sería muy diferente. Tanto Shaquille O'Neal y Dwyane Wade se llenaron de deseos de venganza. Y demostraron cuánto habían cambiado y progresado como equipo. Esta vez la cosa no se complicó al poner el 3-1 de metaja. Ya estaban cantando victoria. La defensa de los Pistons no era la misma de años atrás debido al cambio de entrenador. Pero de cualquier forma Wade lideró una vez más en puntos a su equipo. Lo que estaba siendo una completa locura. Era como si Pat Riley le hubiese dado el toque final a este equipo. La dirección y experiencia que faltaba. Miami Heat llegaba a sus primeras finales en su historia. Su rival? Uno muy inesperado. Los Dallas Mavericks de Dirk Nowitzki. Los Mavericks. Desde su fundación en 1981 habían batallado por ser relevantes. Tuvieron un poco de éxitos a finales de los 80. Pero no lograron mucho. Durante los 90 pasaron casi toda una década en completa oscuridad. Con una reconstrucción que no daba frutos. Fue en 1998 que Don Nelson hizo una jugada maestra. Traspasando al recién elegido Robert Raylor. Por un alemán que estaba pasando desapercibido. Su nombre era Dirk Nowitzki. No solo eso, sino que lo acompañó de un base con mucho talento de nombre Steve Nash. Tomó tiempo y mucho trabajo. El mundo no estaba preparado para el estilo de Nowitzki. Para ese entonces era rarísimo que un jugador de esa estatura tuviera un excelente tiro exterior. La gente aún estaba acostumbrada a los postes con muchos músculos y que contaban solo con un juego interior. Los Mavericks al paso de los años se volvieron un equipo de élite. Tuvieron realmente muchas oportunidades de llegar a la gloria. Pero simplemente no resultaba. Así pasaron los años. Hasta que en el 2004 Mark Cuban se negó a darle un mejor contrato a Steve Nash. Dejándolo partir. Conociendo que más tarde este sería el MVP de la temporada. Parece un error. Pero en su momento realmente parecía un acierto. Don Nelson. Quien fue el responsable de traer al alemán dejó su puesto entrenador a Avery Johnson. El equipo trajo más jugadores de rol. Y parecía mejorar. Sin embargo, cayeron en semifinales ante... ¡Oh! Los Phoenix Suns de Steve Nash. Esto no se quedó así. El equipo una vez más se reforzó. Y su récord mejoró hasta las 60 victorias y 22 derrotas. Histórico para esta franquicia. Novitski era el líder indiscutible de este equipo. Y junto a sus compañeros vencieron en cuatro juegos a los Memphis Grizzlies. Acabaron en siete partidos a los invencibles San Antonio Spurs. Y completaron su venganza ante los Phoenix Suns. Por primera vez desde su fundación se hallaban en unas finales de la NBA. Siendo los favoritos a conquistar el título. La batalla estaba a punto de comenzar. Para que Duengue llegara a este momento tuvieron que pasar muchas cosas. No era considerado el mejor jugador de su draft. Pero era el primero en aparecerse en unas finales. Bueno, también Darko Millichick. Quien fue campeón. Pero eso no importa. West ya tenía fama y era una estrella. Pero le faltaba demostrar algo más. Ya era un líder. Pero en estas circunstancias es donde más se necesita carácter para liderar a un equipo. Sobre todo si los pronósticos van en tu contra. El primer partido comenzó como se esperaba. Emocionante. Por un momento Miami llegó a tener una pequeña ventaja. De la mano de una gran actuación de Twain Wade. Pero la atmósfera no tardó en hacer efecto. La energía de los fans de Dallas fue crucial para que comenzaran a tomar poco a poco la ventaja. Los momentos impactantes no faltaron. Pero el juego de los Mavericks lucía más armonioso y organizado que el de Miami Heat. Wade con su destacada energía se puso a Miami Heat al hombro. Shaquille O'Neal quien para entonces ya tenía 33 años no parecía ser el mismo de antes. Las cosas se empezaron a complicar. Y los Mavericks tomaron la delantera de poco a poco. Se estaba volviendo todo un reto frenar a Jason Terry. Quien lideró a su equipo en puntos. El último cuarto se vio definido por un dominio de los Mavericks. Es así como se llevaron la ventaja de 1 a 0. Normalmente muchos equipos se ajustan a las circunstancias. Pero esta no parecía ser la ocasión. La victoria en casa solo inspiró más a los Mavericks. Demostrando un dominio absoluto en el juego 2. No hay mucho que se pudiera hacer. Gwen Wade lo intentó y no fue suficiente. Por su parte Shaq solamente hizo 5 puntos. Pese a un intento de remontada en el último cuarto no fue suficiente. Los alas Mavericks se marchaban a casa de los Heat. Con la ventaja de 2 a 0. Pero en estas situaciones muchos equipos tiran la toalla. Ya estando casa la energía del público era vital para inspirar a sus jugadores. Pero las cosas no estaban yendo precisamente bien. Al menos al principio Miami hitomó una buena ventaja. Que les estaba dando la posibilidad de ponerse en pie a lo largo de esta serie. Terminando la primera mitad con una ventaja considerable. Pero durante el tercer cuarto los Mavericks apretaron el paso. Y comenzaron a hacer pedazos la defensa de Miami. Tomando la delantera. Todo se estaba complicando. Si los Mavericks ponían el 3 a 0 ese sería el final de todo. Pero Wade no lo permitiría. Pese a estar abajo por doble dígito en los minutos finales. Wade no se rindió. Y comenzó su ataque. No permitiría que se marcharan de su ciudad con el 3 a 0. Y se incluye múltiples jugadas en el clutch. ¿Recordan que les dije que Gary Payton sería importante? Pues este formó parte de los veteranos que llegaron a Miami. Desempeñando su rol de base. Veterano. Y sobre todo defensor. Es poco común que haya estado presente en los segundos finales. Pero gracias a él sucedió esto. Novietsky recibió una falta. Y tuvo una oportunidad de llevar esto al tiempo extra. Quizás tomar nuevamente la ventaja. Pero... Miami se puso de pie. Y desde este punto nada sería como antes. No hay mucho que les pueda decir del juego 4. Wade hizo pedazos la defensa de los Mavericks con 36 puntos. Y pese a que Shaquille O'Neal seguía sin ser efectivo no hubo problema. Miami dominó por completo este partido. Lo que les permitió empatar la serie. Algo que por supuesto muy pocos equipos logran cuando ya están abajo 0 a 2 en unas finales. El juego 5 llegó. Un momento importante en la vida de todos los jugadores de ambos equipos. Quien gana este encuentro estaría más cerca de coronarse campeón de la NBA. Desde el principio el ambiente fue tenso. Los Mavericks llegaron decididos a retomar la ventaja que les habían arrebatado. Por lo que se mantuvieron por delante en el marcador durante gran parte del encuentro. El detalle es que habían despertado a una bestia. Dwayne Wade en su máximo esplendor mantuvo de pie a Miami Heat. Atacando el aro. Con tiros muy inesperados y manteniendo a flote la moral de sus compañeros. Mucha gente critica la cantidad de tiros libres que recibió. Al centrarse en atacar el aro pues era normal que se llenara de faltas. Era común verlo en la línea de tiros libres en ese entonces. Los minutos finales transcurrieron con un cambio constante en el marcador. Nadie quería dejar pasar la oportunidad de irse arriba en esta serie. Con el marcador empatado. Dwayne Wade tomó una serie de decisiones arriesgadas. Pero el momento que lo condenó todo fue este. Marcador empatado. Tiempo extra. 24 años de edad. Y casi que poniendo contra las cuerdas a un equipo entero. El tiempo extra se mantuvo con ese ritmo tan vertiginoso entre ambos equipos. Siendo definido por esto. Un momento en el que muchos jugadores temblarían de miedo. Pero Wade estaba determinado a conseguirlo. Miami partía a casa de los Mavericks con el 3-2 de ventaja. A una sola victoria de coronarse campeones. Muchas dudas en el aire. Los anhelos de concretar un sueño que por años parecía imposible. Los Mavericks se hallaban frustrados. ¿Cómo es posible que ahora estuvieran en esa situación? ¿Cómo es que un joven de 24 años les estaba provocando tantos problemas? Frustrados de fallar tiros. Frustrados de los tiros divers en contra. Darían su última batalla por el campeonato. Tendrían otro juego en casa. Si ganaban este partido. Si es que buscan recuperar la posibilidad de ser campeones. Es ahora o nunca. Los Mavericks iniciaron con una excelente ventaja de hasta 14 puntos. La energía del público fue esencial para que atacaran de una forma muy organizada. Lo que les estaba dando esperanzas de remontar la serie. Sin embargo, esto no duraría por mucho tiempo. Dwayne White una vez más haría acto de presencia. Y comenzaría a atacar el aro de los Mavericks. Quienes terminaron la primera mitad con una ventaja considerable. Casi que festejando la posibilidad de empatar esto. Y ganar en 7 partidos. Parecía que solo Dwayne White estaba haciendo el trabajo. Pero de alguna forma esto es cierto. Si no fuera por él, Miami Heat no hubiese tomado la delantera en el tercer cuarto. Lo que poco a poco le abrió las puertas hacia el campeonato. El último cuarto se mantuvo cerrado. Y con una lucha constante en el marcador. Por supuesto tuvimos a White recibiendo sus tiros libres. Y provocando muchos problemas en la defensa de los Mavericks. Quienes seguían poniendo el corazón en la pista. Solo que para ese punto ya no había un retorno. Con una posibilidad de retomar la ventaja. Empiezan a atacar desesperadamente. Lo que da resultados. White tiene la oportunidad de condenar las finales. Pero... Con todo lo que te he contado luce como un final feliz para los Mavericks. Pero muchos en este punto solo pueden rezar. Y esperar que termine pronto. Conocemos la leyenda que es Dwayne Wade. Coronándose como el MVP de las finales indiscutiblemente. El día que lideró una franquicia su primer campeonato. A sus 24 años de edad se convirtió en un héroe. Una leyenda que pasaría la historia de la NBA. Un jugador que hizo soñar a millones. Pasaría años para que Miami Heat volviera a la gloria. Pero esa es historia para otro video. La carrera de Wade se vio definida por muchos momentos de gloria. De amor al juego. Momentos complicados. Pero nunca dejó de brillar. Nunca dejó de ser una inspiración. Nunca dejó de creer. Este fue el día en que Dwayne Wade se volvió una leyenda. Chau. Chau. Gracias por ver el video.